Hey, hola que tal amigos de YouTube, aquí su camarada el Mean Tum Tum señores, traiéndoles este video señores para hablarles un poquito de lo que... La nueva... Unboxing... Unboxing, no, no, no Unboxing señores, un poquito sobre las cajas de premios que he conseguido durante estos días Bueno, estuve ausente, estuve ausente varios días, pero... Dos días, perdón Y este... Aquí estamos de nuevo, estamos dándole duro y tupido y traigo unas cajitas que hoy jugué un ratito y me regalaron unas cajitas durante estos días que... Y anduve por aquí, ¿no? Tenemos tres épicas, tres exóticas y... Tres normales ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal señores? Así es que vamos a empezar por... Hablar no es hablar Vamos a empezar por abrir nuestras cajitas normales, a ver qué nos dan esta vez Así es que espero que nos den puntos, la verdad no necesitamos puntos Pero, vamos a ver qué pecs, ¿no? Vamos a ver, cajita normal número uno Oh, coño, me han dado 200 puntos, lo que no queríamos nos lo acaban de hacer Pero las normales han dado puros puntos últimamente Vamos a ver la que sigue Una, dos y... ¡Pum! ¡Otros 200 puntos! ¡Yay! ¡Yay! A ver qué pedo Vamos por las últimas, espero que no sean puntos Dame otra cosa, dame otra cosa Ok, 200 puntos ¡No caben una! Las normales dan 200 puntos, señores Las normales dan 200 puntos Ahora vamos a ver las exóticas A ver qué es lo que nos dan Y... Vamos a empezar de arriba para abajo Para que no larga pedo A ver, esta exótica Oh, si antes lo que yo... ¡Maldita! O sea, me estaba matando para esto No mames A ver, otra, otra exótica Uh, has desbloqueado el diseño costillar Snasher ¡Ay, güey! Traigo las costillas ahí, ¿eh? ¡Ay, güey! Las costillas de Marilyn Manson Las que se quitó Las que se quitó Talía, creo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mames! O sea, qué... Vamos a ver qué otra exótica Por lo menos ya nos dieron una... 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 Un skin Por lo menos A ver esta, a ver esta... 400 puntos Por lo menos ya tenemos mil puntos, señores Mil o algo O sea, van... 6400, perdón Ok, vamos a empezar por en medio Las épicas siempre dan cosas buenas Vamos a empezar por la de en medio Así es que vamos a ver qué dice esto Y... Ha desbloqueado el diseño de un grupo Animado Para... Me imagino que para... Per Me imagino Ojalá hice eso Así es que... Ok Caja de recompensa de arriba Cha, 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 cha... Ha desbloqueado el diseño Moniz Lancer Retro Ah, pues ahí está, ¿no? Más o menos Nos dieron cosas buenas Y a ver aquí Ha desbloqueado el diseño Esto Ah, huevo Ya tenemos varias cosas nuevas Está más chido así, señores Así es que Vamos a ver qué tal se mira Oye, a ver... Es la... La Snasher Que me dieron esta Miren cómo se mira Más o menos Ok Luego me dieron la... Perdón Nos dieron la puncha La bushka, perdón En modo verde Y... ¿Qué más nos dieron? Oh, la retro La retro Retro, retro ¿Dónde estás? Retro Ok, aquí está Aquí... Ay Chingame ¿Qué pedo con mis dedos? Nos dieron este Que se llama Onis El negro Intimida mucho Además cambia con todo Es genial Ay, el negro intimida Dios mío Ok, ahí está, señores Pero vamos a ver Qué nos... A ver, creo Nos regalaron un muñequito No Nos dieron un... Camuflaje Que se llama Dibujo Animado Destaque Entre sus compañeros Más convencionales Es... Con este diseño Salió directamente De un dibujo animado Ay, güey Soy una caricatura Vamos, señores Ya que estamos aquí En el modo de Diseños de personajes Les quiero mostrar Uno que me conseguí Que se llama Neon Está súper, súper chingón La verdad No lo vas a conseguir Comprándolo Solamente lo conseguías Preordenando el juego En... Walmart Si estoy seguro Y te regalaban este skin Y está muy, muy, muy Súper chingón La verdad Vale la... Bueno, si lo pueden conseguir Consíganlo Creo... Los venden en Ebay O algo así O Amazon No estoy seguro Pero... El mío me lo... Me mandó un email A Walmart No recuerdo No recuerdo haberlo apartado Pero al parecer Lo hice Y me lo dio Así es que Me arreglaron este skin Que se llama Neon Está súper chingón Y... Otra cosa más, señores Espero les haya gustado Lo que hemos abierto En la cajita de sorpresas No tenemos nada Vamos a seguir subiendo De nivel Y a ver que más nos dan Así es que Este fue su camarada Mintun Tum Y nos vemos Hasta la próxima